Hidroxicina Hablemos de la hidroxicina. Es un medicamento de tipo antihistamínico, fármaco antiemético, perteneciente al grupo de los difenilpeperacinas. ¿Para qué sirve? La hidroxicina se usa en el tratamiento del plurito o hidrouticaria. Este fármaco tiene actividad como antiemético para reducir las náuseas. Se ha estudiado como ansiolítico en el tratamiento sintomático de ansiedad en adultos y es utilizado como premedicación anestésica antes de una cirugía y en el posoperatorio. Este fármaco funciona bloqueando la acción de la histamina. La histamina es una sustancia en el cuerpo que causa los síntomas de la alergia. Este medicamento se usa para aliviar la picazón causadas por reacciones alérgicas de la piel. Tratamiento sintomático del plurito y la urticaria. Útil en el manejo del plurito debido a enfermedades alérgicas como la urticaria crónica y en dermatosis atópicas y de contacto. Y en el plurito mediado por la histamina. Este fármaco disminuye la actividad del cerebro. Se usa sola o en combinación con otros medicamentos para aliviar la ansiedad y la tensión. Alivio sintomático de ansiedad y tensión asociados a psiconeurosis. O ayudante en estado de enfermedad orgánica en los que se manifiesta ansiedad. Precauciones Se debe tener precaución antes de usar este medicamento. Dígale a su doctor si es alérgico a algún medicamento. Si está tomando otros medicamentos. Si tiene insuficiencia renal. Insuficiencia hepática. Si es mayor de 65 años de edad. Si tiene glaucoma. Obstrucción de flujo de la vejiga. Y disminución de la motividad gastrointestinal. Si tiene mastenia graves. Demencia. Si tiene riesgo elevado de convulsiones. Si tiene un intervalo prolongado de QT. Ritmo cardíaco irregular. Y niveles bajos de potasio o magnesio en la sangre. Si tiene insuficiencia cardíaca o un infarto. O enfermedad cardíaca. Este medicamento puede ocasionar somnolencia. No conduzca ni maneje maquinaria. Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia. Contraindicaciones. Este medicamento no debe usarse en algunos casos. Hipersensibilidad a los derivados de piperacina. No usar en porfiria. O en prolongación del intervalo QT. O en enfermedad cardiovascular. No en alteraciones del equilibrio electrolítico. Hipocalemia, hipomagnesemia. O con antecedentes de muerte súbita cardíaca. Radicardia. Reacciones adversas. Este medicamento puede causar algunas reacciones. Como son boca seca. Estreñimiento. Confusión. Mareos. Dolor de cabeza. Algunos efectos pueden ser más graves. Avise de inmediato a su médico. Temblores. Algunos efectos pueden ser graves. Avise de inmediato a su médico. Temblores. Movimientos de agitación. Convulsiones. Sarpullido. Llagas con ampollas o pus. O lesiones. Al igual que área de hinchazón y enrojecimiento en la piel. O fiebre. Bien. Eso es todo por ahora. Deseamos que el tema sea de tu ayuda. Si deseas comentar, puedes hacerlo. Y esperamos que te suscribas a nuestro canal. Hasta un próximo video. Ah. Y regálenos un me gusta.